muy buenas chavales y bienvenidos a un nuevo vídeo bueno a un nuevo vídeo y al último vídeo del 2016 no y al primero del 2017 bueno claramente si es el último del 2016 será el primero del 2017 bueno según cuando lo estáis viendo con un auto no hay quieto que hace tío mucho vale en la primera partida no tengáis en cuenta la partida vale yo solo he venido a comentar un par de cosas a felicitar el año y eso para ver qué tal no que tal os ha ido el 2016 que tal ha empezado el 2017 vuestro y esa cosilla vale si no vamos a comentar esa jugada y bueno y esta gallina ya lol venga y nida tú te merece vivir ven está buqueada tío no voy a pillar oye gallina bueno chavales vamos a dejarla muerde ya tío bueno vamos a dejar la gallina madre mía con una pena venta Andrés 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 que haces con la cono nada bueno lo que iba diciendo que tal el 2016 chavales ha ido bien a mí me ha ido bastante bien el canal por menos yo que sé no es que haya bueno el canal se creó con class royal así que bueno con class of clan que digo y de class of clan a este contenido que estoy subiendo ahora pues no tiene nada que ver no hemos cambiado bastante antes el canal sólo era de class of clan y class royal y se ha cambiado bastante ahora sólo de CSGO bueno y algunas veces pues hubo class royal y todo eso y lo que quiero para el 2016 en el canal extraer directo vale directo de los juegos que yo de los juegos que yo juegue vale en plan si juego a CSGO pues directo de CSGO que juego al class royal directo de class royal como ya he hecho varias veces vale pues lo mismo eso es lo que quiero para el canal más que vídeos porque a lo mejor los vídeos aburren un poco más el counter a lo mejor es más divertido verlo verlo en directo y esas cosas y poderlo jugar con vosotros vale pero para eso necesito lo de la gráfica que ya la había pedido navidades y esas cosillas y lo que quiero es también subir un poco de rango no estoy jugando un poco sin grabar mucho y sólo grabando cuando subo de rango para tener un rango que yo que sé que sea más o menos entretenido de ver no porque yo a lo mejor una persona que sube vídeos y a lo mejor es yo que sé un ejemplo vale no quiero decir que la gente que que está en esos rangos no tengan que subir vídeos ni nada pero que está en nova o en plata y que suben vídeos de counter en parte de partida competitiva me aburre un poco porque porque a lo mejor yo ya he pasado ese rango y entonces te aburres un poco no viendo esas partidas pero yo que sé también le puede ayudar mucha gente y esas cosillas no entonces cada uno tiene un gusto diferente y eso hay que respetarlo siempre vale así que yo lo respeto y como a mí no me convence pues yo no subo ese tipo de contenido si subo partidas competitivos cuando estaba en nova y eso pero claro tampoco tenía nivel para más no yo que sé me estoy liando vale no no me hagas caso estoy delirando ya ese final de año ya hay que perdonarme y por ejemplo ese ese hombre qué le pasa tío qué partida más rara de verdad es la partida más rara que me he encontrado en todo el año no lol mátame joder vale como iba diciendo en 2016 pues quiero subir un poquito de rango para que los directos que vaya a hacer y eso lamentable lamentables y sin sin comentario por favor lamentable también hay que tener en cuenta que estas armas nunca la utilizo sólo la utilizo para esto para cuando me hace un vídeo comentado y eso pues en plan cojo estas armas para entretenerme un poco más no y para no cargé a mes y me matan pues como sé que soy malísimo con ellas no me cabreo entendéis no pues vamos a jugar cinco minutos y yo con el awp y cinco minutos y yo estoy cegado no sabía sabía que había gente arriba pero bueno pues nada lo que estaba diciendo estaba subiendo de rango bueno estoy estoy subiendo de rango en mi meta era llegar a serif antes de terminar el año por lo menos cuando empecé a jugar y todo eso dije quiero llegar a serif no va a ser posible vale ya os lo digo no va a ser posible porque no soy tan bueno no tengo nivel yo los niveles lo he subido jugando con gente de mi rango vale no me han busteado si hay partidas que juegan mejor o peor pero no en plan estoy en este rango porque me han busteado el rango que yo tengo lo he merecido y lo merezco vale no no es porque me gusten y todo eso así que tontería fuera vale pues para cuando a lo mejor haya directos y esas cosas digan hostia pues éste no se merece rango porque lo han busteado no nunca me han busteado porque juego con gente de mi mismo rango vale y hay partidas que sí que yo a lo mejor hago el carrito y la ganamos y hay partidas que yo que sé pues la perdemos porque toca perderla no porque hay partidas que tocan perderla o días que no juegas bien que no tienes el aim por ejemplo yo que sé ya que juegas más alocado no siempre estás igual no entonces eso hay que entenderlo le da un tiro por eso mando asistencia pincha de pollo tío muere de pollo a ver si sale el tío al escuchar disparo 3 2 1 a la derecha 3 2 1 ya ahí estamos madre mía tío encima le da en la cabeza ha sido muy falso punto de mirar no te va en la cabeza por lo menos yo no lo he visto en la cabeza joder joder ¿donde estáis? bueno pues eso quiero subir ya WTF hay un tío bueno pues tendré que ir yo a por él bueno ya no está no, no está vale pues nada lo dicho y vosotros en que rango estáis todo eso contarme porque a lo mejor yo no quiero decir que los que estéis en rangos bajos ni nada seáis mal o que no tengáis que jugar ni nada de eso a ver si se se malentiende las palabras y no os quiero decir eso sino que yo no vería bueno lo he visto he visto vídeos cuando yo estaba en Nova y todo eso sí que veía vídeos de gente que estaba en Nova que estaba en AK que estaba yo que sea en rangos bajitos y me gustaba verlo ¿vale? porque aprendí a jugar como ellos ¿vale? y también me gustaba pues jugar ¿por qué me cambian el arma? ¿por qué me han cambiado el arma secundaria tío? esto no lo entiendo de verdad eh hostia tío bueno como he dicho que en la segunda parte íbamos a jugarla con la digger solo así que ahora cuando me maten solo jugamos con la digger ¿vale? me cojo la digger y ya está me he confundido tío y ahora ya se buguea esto y ya no me deja tener las dos armas ay dios bendito juego bueno como iba diciendo decirme a vosotros en que rango estáis que rango creéis que deberíais estar eh cuál es el que merecéis ¿no? según vuestro nivel y todo eso yo digo mi nivel no es que sea muy harto porque llevo muy poco tiempo jugando a este juego llevo 350 horas puede ser un poco menos ¿vale? menos de 350 horas jugadas y yo sé no voy a decir el rango para no hacer spoilers de los vídeos hostia para no hacer spoilers ¿vale? porque los vídeos que he grabado son justo subidas de rango ¿vale? tenía tengo grabado vídeos de cuando estaba en Nova y es lo que vais a ver ¿vale? son partidas que cuando yo estaba en Nova pero bueno no pasa nada ¿vale? son entretenidas yo siempre intento buscar la partida más divertida no la que mejor quede sino la más divertida ¿vale? en plan yo también he subido partidas que he perdido partidas que he empatado ¿por qué? porque me parecen entretenidas también y pues la subo pero para los directos y eso pues quiero subir la cuenta y tenerla este tío muy pesado me ha metido tres mochas con la USP ¿pero quién se cree eso tío? yo no me lo creo ¿tú te lo crees? pues como iba diciendo eh ti 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 decidme vosotros en qué rango y en qué rango os gustaría estar ¿vale? yo cuando llegue a serif pues no voy a parar de jugar o o me voy a conformar con ese rango me va a gustar seguir mejorando ¿no? la cosa es seguir mejorando seguir subiendo de nivel y yo que se llegar hasta donde llegue ¿vale? me gustaría ver a ver hasta cuánto puedo dar ¿no? que ya sabéis que en man making es un poco random te pueden encontrar en Murph en tu equipo en Murph en el otro equipo Chetos Chetos en tu equipo y ganen la partida gracias a eso ¿no? pues cosas de esas ¿vale? como que me han quitado por ejemplo a mí ya me han quitado como cuatro victorias por Chetos en mi equipo sin yo saberlo ni nada de eso ¿vale? entonces pues ya está así que lo dicho conclusión que en el 2017 va a haber bastante directo me voy a pillar la gráfica y va a haber bastante directo tanto de counter como de Clash Royale como del juego que a mí me apetezca jugar ¿vale? en ese momento pues haré cualquier directillo vaya me lo merecía y ya está nada más yo creo que eso ha sido todo y ahora me estoy peleando con este a ver que no es más manco de los dos llega el compañero y los resuelve así de claro ¿no? tío ¿por qué? coño no te mueres ya gracias me tengo que agacharme me tengo que acostumbrar a agacharme con la digger ya se ha terminado la partida vaya ya se ha terminado chavales así que nada más espero que os haya gustado lo dicho espero que paséis un buen 2017 y que el 2016 pues haya sido bastante bueno ¿no? así que nos vemos próximamente y nada más espero que os haya gustado y hasta la próxima chavales adiós y feliz 2017